Alejandra, buen mediodía. Hola, buenos días. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hacen ustedes allí en esa olla, Alejandra? Danos detalles, por favor. Bueno, estamos cocinando martes, jueves, sábados y domingos. Damos aproximadamente unos 90 platos por día. Y tratamos de ayudar a las familias del barrio en lo que uno se pueda. En lo que esté a nuestro alcance, tratando de apoyar acá a las familias del barrio. Alejandra, ¿esto es en tu casa? Sí, en mi casa. Bueno, ¿y cómo arrancó esta olla? ¿Cómo se te ocurrió armar esto? ¿Cómo fue el comienzo? En realidad me gusta mucho cocinar y bueno, empecé ayudando al merendero a las percanzas, cocinando para los niños y bueno, uno de los muchachos de ahí, yo me convidó para hacer la olla porque ya que no había acá en el barrio, había una sola, que cubría tres días, y bueno, y tal, me gustó la idea y así comenzamos hace aproximadamente tres, cuatro meses que estamos dando la comida. Mirá que bien. ¿Cocinan a fuego o a gas? Digo, a leña o a gas. Sí, cocinamos a las dos cosas, porque por ahora no tengo un techo, o sea que cocinamos al aire, y está. Por ahora ahí, bueno, cuando tengo, puedo conseguir la garrafa que me la da la intendencia, consigo un quemador también, y bueno, cocinamos adentro, viste, los días de lluvia. Claro, claro. ¿Y qué tiene? ¿Una olla grande? ¿Varias ollas chicas? ¿Cómo es eso? En realidad me presto una olla, estamos esperando que me traigan una olla que está medio comprometida ahí, pero tengo una olla prestada ahí que es más o menos de, no sé, 70 litros capaz. Mirá, mirá. ¿Cuándo fue la última comida que hicieron, Alejandra? Estamos a, el jueves. El jueves. A ver, el jueves. ¿Qué se cocinó el jueves, Alejandra? Un buen guiso de arroz. ¿Y qué tenía ese guiso de arroz? Y tenía papa, boñato, tenía cebolla, zanahoria, tenía pollo, este, menteja, bueno, salsa, en fin, todo lo que llevaba. ¿Estaba completo? Un buen guiso ahí. Estaba completo. Estaba bastante completo, sí. Era un buen guiso. ¿Y a cuánta gente la están ayudando, Alejandra, más o menos? ¿Ajudando o entregando? Entregando, entregando. Entregando. Y son unas 80 y 90 platos, vamos. Entre el 100. Son aproximadamente unas 30, 40 familias, más o menos. Mirá, mirá. ¿Y qué tienen como un listado? ¿Cómo es por dónde llegaba? En realidad, claro, en realidad cada vez que entrego yo, viste, trato de anotar quién viene. Claro. O sea, la cabeza de la familia y es para cuántas personas lleva y ahí saco, este, proporcionalmente cuántas viandas viene el día. Claro, claro. No permito niños, no dejo venir niños. Este, tiene que venir siempre un adulto a buscar la comida. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué, Alejandra? Y porque es un peligro, viste, que los niños se caen, se pueden quemar, la olla está hirviendo. Entonces, viste, que trato de... Una precaución. Que los niños no se las tiempo, en realidad, ahí va, exacto, por precaución de ellos, por precaución de los padres. Porque imagínate si se caen, si la timan, yo qué sé, no sé, puede pasar muchas cosas. Entonces, está bien. Es como un protocolo que tengo, viste, para, para decir, o sea, el hermano, el tío, que venga cualquiera, pero que llame yo de edad. Que no manden un niño, está muy bien. Exacto. ¿Y cómo hacen con el tema coronavirus para tener un mínimo reparo, Alejandra? Y tapabocas y siempre vienen prácticamente los mismos y siempre entregamos y anotamos los mismos. Y acá de casa, viste, que, en realidad, nosotros somos familias, y con nueve hijos, así que todos me ayudan. Sí, sí. No, yo pregunto siempre cómo hacen con el coronavirus porque sé que casi todos los lados toman precauciones. Y me factudió mucho un cocinero mediático cuando arrancaron las ollas que las criticó mucho justamente por este tema del coronavirus. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Te sentís acompañada, tú, en esta actividad, que te están respaldando los vecinos, o notas que hacen diferencias? Sí, no, no, no hacen diferencias. En realidad, el barrio es medio separado acá, viste, porque tenemos una comisión de barrio que, en realidad, no funciona como comisión, funciona como, vamos a decir, como un asesoramiento hacia algunos terrenos que estamos nosotros ocupando. Y bueno, pero la mayoría del barrio nos apoya, nos viene a preguntar si pensamos leña, nos pregunta para la pelada, para la picada, en fin. Lo que pasa es que nosotros con mis hijos empezamos temprano, viste, como unos cuantos, y en realidad se apronta un mate a las ocho y media de la mañana, y ahí se pela, se pica todo, se ordena todo, se prepara el fuego y cuatro y media más o menos empezamos a cocinar. O sea que tenés la escolta a los gurises. Exactamente. Mira, mira. ¿Son buenos en la tarea o hay que estar encima de ellos? No, vienen solos ya. Ya saben, mamá, van a hacer la olla hoy, bueno, van a ayudar y a picar y a pelar y tal, y los varones me ayudan con el fuego, cortan la leña o van a buscar leña al campo. Claro. Se dan maña, se dan maña. Alejandra. A todos compañeros, Luis. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Nueve, me dijiste, tenías. Tengo nueve hijos. Nueve, nueve. Sumado, dos más miles de cuadro de fútbol, Alejandra. Está igual. O te pones tú en el equipo. Alejandra, si alguien quiere sumar allí a esta olla Salinas Norte, da bien la ubicación y si querés dar un teléfono, con mucho gusto. Bueno, estamos en Salinas Norte, a la calle Colón y 57. De la 57 estamos media y la cuarta para abajo. Tenemos un cartel en la puerta que dice Oya a la Familia. Oya a la Familia. Y el número de contacto es Oya a la Familia. Ahí está, tiene un cartel y no sé qué. Da de vuelta cómo llegar allí a la olla a la familia. Bueno, venís por calle Colón y pasás a la 57 y estamos a media cuadra. Ahí está. Y ahora compartimos un teléfono entonces, con mucho gusto. Bueno, mi teléfono es 091-048-472.